Bueno, viví en esta zona desde los 2 hasta los 11 años, la conozco de antes. Cuando vine me sorprendió tomarse esa vista de las sierras, ese contacto con la naturaleza, que ya no existe en Córdoba y tampoco existe en Tandil, porque si en Tandil las puedo ver, la escala es muy chiquita y es casi como verla desde el Gran Buenos Aires. En Córdoba directamente las sierras no se ven, ya no se ven ni en el valle detrás de las sierras, es todo un conurbano, casas, techos, bolsas de polietileno, creo que realmente la mejor vista de las sierras en este momento es esta que yo estoy teniendo hoy, eso es sin duda. También quería aprovechar para agradecer un poco a Nicolás, a José, a Gerardo, porque los problemas de conectividad gracias a ellos yo no los sentí, fueron mínimos, y a Gerardo por la calidad de los pedajes que tenemos en este lugar es increíble, a vos también Jorge, y a todos también por este agasajo, y como crítica, yo me acuerdo cuando éramos chicos, por ejemplo, mi primo vía en Torquín, yo en Cabildo, noté hoy que me hubiera gustado tener algún contacto con el agua, digamos, quizá llegar hasta la laguna, hasta el día que paso las piedras, sé que es un poco alejado, pero creo que de cara al verano, haberme llevado una impresión de que puedo tener contacto con el agua, meterme al agua, meterme en un bote... ¿qué es un día más? ¿cuál es el problema? Creo que eso es algo para desarrollar también, porque sierra, agua, e inclusive si lo podemos programar, podemos hablar de turismo en mar, sierra y agua, si lo podemos hacer más grande, ¿no? Como el viejo... Laguna, laguna... La vieja vuelta del TC, no sé si se acuerdan, el turismo en mar y sierra, creo que es un tema a desarrollar el contacto con el agua, o por lo menos decir que eso existe y que es posible, hablamos con Miguel del desarrollo de las encadenadas, que son 30 kilómetros, no están lejos, que creo que la gente básicamente que va a venir acá se va a mover en auto, o bueno, si no, generar algún medio como para que uno pueda estar en tal lugar y saber que va a ir a las encadenadas, no sé si va a ser las piedras, es muy lejos, pero bueno, tener un poco de contacto con el agua, creo que me faltó. Vos fíjate, estás hablando porque ya conocés, ellos que no conocen, o sea, por supuesto, conocen lo que es, es tan amplia la zona que no, pobre Susana, pobre Martín, no tienen la posibilidad de llegarte hasta el paso piedra o la laguna de las encadenadas, o sea, es tan grande, y uno de los temas que tenemos, históricamente, es comarca de sierras de la ventana que somos ahora, que son tantas poblaciones, que no es Tandil lo que dijeron ustedes, si vamos a hablar de Tandil, quizás se ve la universidad, los cuatro puntos, pero esto es muy complicado, muy complicado para ustedes, y ustedes no van a hablar de sierras de la ventana, ese es un poco el tema, ustedes tienen que hablar de la comarca de sierras de la ventana. Me llevo algo también muy valioso, que es la primera vez que voy a escribir, de fauna y de flora, pero que la vi y la toqué, eso que es bastante particular, que una vez, mira, bueno, que hay, que hay, hoy lo vi y lo toqué, lo palpé, me llevo la vista de la sierra limpia, cielo para arriba, distintos colores de la sierra, las luces jugando con la sierra, el atardecer mirando la sierra, pero las vistas son mucho más limpias que en cualquier otro lugar, creo que en estos momentos es la mejor vista de la sierra que podemos tener, por cosas que han pasado. Se nota que sos de la sierra. No, también estaba pensando y un poco lo que detectó mi compañero Marcelo, yo me acuerdo que cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, varias veces vinimos, inclusive había grupos de scout, y varios de mis compañeros veníamos con nuestras novias en el tren, y era muy fácil para nosotros de constitución, tomar un tren un viernes a la noche, llegar a la madrugada del sábado acá a las 6 de la mañana, y volvernos el domingo a última hora y volver en el mismo tren a última hora y nos pasábamos, era divertido, accesible en cuanto al precio, y me parece que es un tema por ahí que también haría muy bien al desarrollo, volver a recuperar el tren, creo que sería una lucha de acá para adelante. Perdón, hay mucha gente que llega en el tren a Torquia. Claro, sí, a Torquia. No a Sierra de Barretana, pero sí a Torquia, y llegando el sábado. Me parece un gran acierto desarrollarlo como producto conjunto, lo de la comarca, cerrar la ventana, me parece muy bueno eso, y creo que el potencial es increíble, pero sobre todo por el tema de la vista de las sierras, que creo que es el único lugar donde uno puede ver este complejo de sierras, que es el mismo que está en Córdoba, que sale en Tandil y que vuelve a salir acá, creo que las mejores vistas de las sierras están en este momento acá, en este lugar, el resto de los lugares se conurbanizó muchísimo, no hay esa vista limpia. Tandil es hermosísimo, uno va normalmente hermoso por la calidad que tiene, de 120.000 habitantes o 150, y acá no tenemos, acuérdense que estamos en dos cordones diferentes, también de ventaña. En alguna foto me gustaría ver un charco, un lugar con alguien al ando en bote, pescando, o alguien que tenga potencia. No, quedate, José tiene lanza, José tiene lanza. Aún en invierno, y sobre todo en el verano, el agua relaja y atrae generalmente para el descanso, así que me parece que es la única carencia que yo noté, me quedé con ganas de estar cerca de un charco de agua. ¿A Torky fueron o no? Aunque sea la plaza de Torky. Bueno, yo les contaba, creo que hablé con algunos de mis compañeros, lo que significaba para nosotros la plaza, el lago, con los flamencos, los cisnes, los patitos, y el baño, y cómo vas a jugar, bueno, ya era un espejo de agua, y eso ya, daba alguna manera. O sea, la plaza de Torky no fueron, son cuatro manzanas, está hecha por el país, amigo de Torky, toda una historia tiene todo eso. Claro, yo trate de contar, creo que lo practico. Son cuatro manzanas hermosos, Torky es muy lindo, pero no es tan, es turístico, que esa es la idea, por supuesto, con sus grandes atractivos, como el Calvario, estábamos rendiendo, el teatro, y la parte de la plaza. Pero fijate que no deja de ser un paseo urbano, si lo... Pero buenísimo, pero el Cicic Tour de acá es Torky, ¿verdad? Claro. Esa es la clave. Tenemos Parque Norte, Parque Norte, el Balneario. El Balneario, claro, por ahí Llobario, tenemos una foto de ellos, pero sobre todo, las mejores vistas de las siebras, en este momento, están acá. Es un detalle importante, lo que vos estás diciendo, porque a ver, a vos no llegas a Tandil, viste, 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 la sierra, en realidad tenemos las alturas mucho más altas que salir, ¿no? Viste que ya hay casas arriba de la sierra, si están... Viste que están picando la sierra de Tandil, que están llegando arriba de los miradores, es increíble. Se pierde ahí, igual que Córdoba. Se pierde totalmente, no ves la sierra. No, Córdoba está directamente perdido, está tras la sierra, está hecho por un ruano, ves bolsa de polietileno, volágeno, cualquier cosa, cosa que acá yo no vi, verde, árbol, especies, sin conocer, entonces el licenciado especialista puede extinguir 6 o 7 especies arbóreas rápidamente, y fauna también, cruzamos animalitos en el camino, como cuando era chico, qué sé yo, que un cuisque, una liebre, lo que fuere, y eso hace bien, relaja y hace bien, y tiene un ruido marcado. Destaco, no tenga conectividad, yo que soy enemigo del celular en estas circunstancias, me parece que es un punto a favor para mí, el que viene acá sabe que no va a tener conectividad, y que si viene acá buscando conectividad, ah bueno, que se quede en Buenos Aires, o en Reloche, 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 la última, podés elegir entre usarlos o no usarlos, no creo que la conectividad haga al encanto de un atractivo turístico, creo que está pasando por otro lugar.